Pues bien mis amigos, aquí preparando el carro para ponerle precio, hacer una buena lavada. No se acuerdan de este proyecto que era el Honda, cuatro cilindros Honda Civic. Hacer una lavada y hacer una buena pulida, ya que el color negro siempre, siempre resalta. Este color negro no es el favorito de muchos, pero es un color muy agradecido. ¿Y por qué? Le digo agradecido porque resalta cuando ustedes lo pulen, le sacan brillo a toda la carrocería. Les había dicho que los, o no sé si les dije, pero los lados también más suelen la pintura. Pero allá arriba, en la parte de arriba, el cofre, este es el cofre, perdón, y la cajuela. Y ya está la pintura opaca, todavía tiene el brillo, pero se ha opacado. Así es que vamos a lavarlo, a prepararlo y a pulirlo. Se recomienda siempre bajo la sombra, ya que es la mejor manera de, repito, sacarle brillo. Vamos a enjuagarlo, después de la lavada. Vamos a echarle su líquido a las llantas, vamos a limpiar los vidrios. Desde aquí se puestan del Glass Cleaner y la espuma, espuma para llantas, para que brille. Ya, jabón ya le echamos, estamos, le digo, en proceso de lavado. Hay que asegurarse que rápido hay que enjuagarlo, que ese jabón no se, no se quede ahí, se reseque y quede residuos de jabón, ya que eso puede afectar la pulida. Pero en general, el motor ya estaba funcionando bien. Me faltaron algunos detalles, que los repito, hay que detallarlo bien del motor. Piecesitas aquí, seguritas aquí, seguritas allá, cositas así, insignificantes, pero hay que ponerlas para que quede el carro como si hubiera sido original. Ahí tienen sus tapas, ya están feas, ya están viejonas. Si no puedo conseguir otras tapas de Honda en algún yonque, voy a dejar las mismas, pero me gustaría que tuviera las tapas mejor, mejor cuidadas. Y vamos a continuar, mis amigos, voy a hacer una chulada de vehículo. Siempre, siempre que quieran hacer algo, como en este caso, que me gustan mucho los autos, que me gusta meterle mecánica a los vehículos. Si esto te gusta, si esto te apasiona, síguelo haciendo. No dejes que la gente te venga a decir lo que tú puedes o no puedes hacer. No los escuches. Yo a través de los años he escuchado muchas cosas. No puedes, no sabes, no tienes dinero, no sabes ni cómo funciona un carro, o no sabes sacarle brillo, o no sabes hacer las cosas bien. No lo hagas, no te va a tener ningún beneficio. Esto es falso. Todo lo que tú hagas en la vida, que te lo propongas, lo vas a lograr. Tal vez te pueda hacer ya, como dice, un video de enseñanzas de mi propia experiencia, o simplemente un video motivacional. Para que si te gustan los deportes, si te gustan los autos, si te gustan las ventas, lo que te gusta hacer, que lo hagas bien, que te traiga beneficio, que te traiga buen provecho y que te traiga satisfacción personal. A mí, lo personal, llevo años trabajando los autos, llevo años queriendo los autos, amándolos, cualquier cosa que se descompone, les meto mano. Bueno, fui a la escuela, me preparé, saqué mi diploma de mecánica automotriz. Cuando muchos me dijeron, ¿para qué? ¿No te sirve? ¿Cuántos años sirve eso? Ya que a través de la escuela aprendí muchas cosas, la forma teórica y la práctica. Todavía dos, la teórica y la práctica, y aprendí, le eché ganas. Así ustedes también, lo que se propongan hacer, háganlo. No puedes, tal vez, esas palabras negativas, esos comentarios negativos, los motiven a salir adelante. Yo sigo en lo mío, me gusta, lo disfruto. Ahorita, como pueden ver, a los árboles gigantes aquí, tengo sombrita. Entonces vamos a tratar de lavarlo pronto y pulirlo a mano. Era una pulidita total. Si la gente dice que no sabes que no puedes, inténtalo, lucha por ello. Haz lo posible para que tú, o lo que tú pienses hacer, se haga realidad. Lo que tú gustes, lo puedes hacer. Nunca escuches la parte negativa de la gente, porque eso va a existir en todos lados. Y más ahorita en YouTube, con los canales que hay, o los millones de personas que posten videos a través de los canales de YouTube, o perdón, que tiene su propio canal de YouTube. Y yo, en lo personal también, he escuchado muchos comentarios, he visto muchos comentarios donde no les gusta, no denle a like. No importa. Uno trata de superarse. De los errores se aprende. Entonces, si algún video me salió mal, dejé algo sin decir, dejé algo fuera de la práctica, de la teoría, y que no lo pude mencionar, o no lo dije. Por favor, se me olvidó. De ahí voy aprendiendo, así todos aprendemos. Yo tengo mi estante lleno de libros. Cuando pase eso, vuelvo a estudiarlos, a repetirlos, a ver qué pasó, en qué me equivoqué. Pero siempre hacia adelante. Así es de que los dejo a mis amigos. Y ya saben, su amigo de siempre, Rómulo Hernández, está para servirles. Y denle a like si les gustan mis videos. Y recuerden, querer es poder. Gracias.